hoy vamos a ver cómo es filmar un vídeo de un atleta de parkour acá si no lo conocen y los que lo conocen el alfonso aquí para los frames primer vídeo que tratando de regresar al canal vamos a ver qué hacemos hoy una rutina de parkour guiada no equipment solo un banquito necesario así así que eso eso es lo que se verá no hay mucho es directo lo que sale sale si les gusta bien y si no también bueno y ahí estamos grabando ahora arrancamos con todo así que estén se atentos los últimos retoques como ven de organización y demás vamos preparándonos pero la pensamos bien porque sin saberlo mira esta pepa es sol quien se la aguanta estaban en el parque no viene de un alma por las próximas tres horas ya ya no, no, tenemos un medio limitado por eso que ya preparamos el escenario quería preparar todo el escenario y como ahora presentar la idea entonces saludos o quizás más serio porque quizás lo que quiero transmitir es un poquito más venimos a trabajar menos niños saludos a todos no te enrosques más claro, 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 ok, voy de nuevo, voy de nuevo voy de nuevo, voy de nuevo saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos para los que no me conocen soy Adel de una próbata profesional y hoy tengo habilidades en una rutina de entrenamiento de parkour que dicen acompañan y se acabó y se acabó y ya está y te metes en la rutina, claro para la gente que habla mucho al frente de la cámara toma un tiempo hacer el speech, construir y todo bien ok, ya listo luego de la primera práctica de esta primera escena continuamos con muchas más escenas lo que van a ver es un poco el trabajo de cámara acelerado y bueno, como Alf trabaja también al frente para idearse las líneas que no las practica previamente saludos a todos acá Al para los que no me conocen soy un acrobata profesional saludos a todos para los que no me conocen soy Al para los que no me conocen saludos a todos para los están... saludos a todos para los que no me conocen soy Alf para los que no... de equipo, solamente un banquito, así que sal a tu parque más cercano y acompáñame, vamos ¿qué tal ese? vamos perfecto, listo, sí, 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 ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice un temporizador a un minuto vamos a empezar activando nuestro cuerpo, sacudiendolo de diferentes formas, no hay un orden en específico lo que hay es la intención, la intención de activar temas más intensos como les mencionaba con el trabajo de cámara lo que intento es capturar un poco sus movimientos más precisos y lo que puede servir sobre todo para que no sea aburrido en este momento lo que él ya tiene creado es el plan de ejercicio que va a estar dando en el video pero no el lenguaje que va utilizando, por eso es que hay muchas tomas de esto porque es que va fluyendo y a medida que fluye va sacando la mejor línea para explicar lo que necesitan el video a las personas que van a estar viendo ¿crees que te siga o va a pasar algo que necesitan? ¿te siguen? no, voy a hacer diferentes tipos de error ¿para acá? ¿de qué? ¿cuál es la posición en que lo haces? me sigues, lo sigues así, sí, tal cual, tipo documental no es bueno, sí esto se perdió malo video, yo creo, esto de ponerlo grabar ahí en pausa no, pero bueno no, tenés que estar atento de estar seguro si tiene la huevadita roja, sí, está grabando bueno, entonces oiga ¿para dónde vas a hacer la prueba? allá y entre pausa y pausa lo que hacemos es un poco de dirección de si está bien, si se entiende hacia dónde va y también como pueden ver, durante la acción, bueno, el trabajo de cámara que se fija en mostrar por ahí detalles más específicos ya que tenemos otras dos cámaras grabando esto, vamos a tener un poco un mashup la parte difícil de grabar es también estar pendiente de qué movimiento hacia dónde se va a mover si bien tenemos pleno luz del día bueno, un poco obviamos los problemas que puedan generar las sombras porque al fin y al cabo, esto es un video sobre ejercicios y lo que importa acá es enfocar en el ejercicio y no distraerse tanto con los detalles de un video sumamente estético ¿qué tal? ahí ok ¿y ahora vas a volver acá? claro ¿vas a hacer el banco para ver? sí ¿es la hora de terminar el banco con esto? sí ok, listo como ven, para grabar en la calle no hay que hacerse muchos problemas hay gente alrededor, la gente siempre va a estar ahí, va a estar mirando y pasando y uno tiene que hacer su trabajo como cualquier en cualquier otro momento sin preocuparse mucho por molestar al otro o por sentirse incómodo, ¿no? lo importante es revisar el trabajo durante, así podemos darle devolución en este caso a Alfonso y explicarle por ahí que esta puede estar faltando y que puede mejorarse durante, entre escena y escena para asegurarnos de que el aterrizaje es ideal, lo vamos a practicar generando saltos hacia arriba, girando, ¿no? si se verán, 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 se verán espera, entonces vas a estar por acá tal vez no, primero va a empezar, claro, hacia este lado demekaine y después voy a hacer.. caca caca lo puedo poner acá? si esperala, kem stores así así ésta cerca perfecto con nosotros Pero está bien, no me estoy quedando ligado No, no, está bien con los fluidos Las sombras, lo que sea, olvídate No te preocupes con eso Porque me cambié de este lado para que se vea más la luz Pero el otro se ve más lindo Lo que sea, bro, que hay de todo un poco A ver que se vea bien con los movimientos Que se entienda esto Hay de todo un poco, hay de todo un poco Empecemos a la caja Si conquistaste este salto de manera... Dale, listo Si conquistaste este salto de manera satisfactoria y sin problema Aguante, agujete, agujete Y ya está Hola, guay Gracias,úng aynı Bueno, ahora se quede, porque estas con una rutina de parkour, yo diría que si metes un nopal, ya esta, no se vea, iba a meter como tipo pasar salto animal locomotion, para entrar a los baules, quería pasar por animal locomotion, el gato, el oso, el crab, que es alzar las caderas, ¿no es como especificar? Claro, claro, claro. Hacernos como un patrón, como cuatro pasos. ¿Como que vas a hacer los cuatro pasos y volver ya para abajo? No, mejor eso lo hacemos cuando agreguemos algunos baules para también regresar y pasar esto en un baúl y terminar cerrando con ese punto. Ya se que queres que sea fluido en ese punto, me imagino, pero, hace la pausa, mi caldo, y diga, no, y eso. Nos vamos a poner en cuadrúpedos de esta forma, para continuar con el ejercicio. Porque si lo haces durante el movimiento, se entiende poco. Igual queres que si te guíe. Si bien parece un trabajo sencillo, es un trabajo bastante de estar enfocado, uno de los que me gusta, ya que hay que prestar mucha atención a cómo se mueve la persona y estar atento, ya que en este caso Alf está improvisando bastante, si bien él ya conoce todos los movimientos, pero está improvisando cómo los va a mezclar. Así que hay que estar pendiente en cómo encuadrar y cómo guiar la visual, digamos, de lo que está filmando, para que siempre mantenga cierta coherencia y a grado visual también. Pero la rutina funciona, weón. Te lo digo. Vamos a grabar esta parte, grabar el miradito. ¿De qué? Si te preguntas si esta rutina funciona para quemar grasa, aquí tienes la respuesta. Aunque sudor no significa quemar grasa, creme. Estoy hiperactivo. Cada parte de mi cuerpo está lista para el movimiento. Muy bien. Y ahora, corremos tipo el palo que te puede sacar la mierda, que estuvo ahí todo el tiempo. Y vas a hacer los locomotives, los animadores. Muy bien, eso. Ok, este, bueno, empecemos. Estoy sudando hasta la madre. Abrele zapata bien, weón. Si, si, las abre bien. No se, el que errores que tiene, pero es bien. No tiene el borde de el puto peligro. Bien, y acá tenemos un problema, el momento en que tomamos una mala decisión que fue mover la cámara a los adoquines donde estaba antes porque había un poco de viento durante ese momento de la tarde y bueno, como verán a continuación pasó lo inesperado, pero lo que puede pasar, ahí pueden ver en los árboles como se mueve el viento, pero bueno. La cuestión es que la cámara, la 360, sufrió un accidente, ya hoy, luego varias semanas de la filmación, he recuperado bastante el lente, así que estoy bastante relajado, pero bueno, en el momento fue un poco duro la situación. Vamos a hacer el deshidratación maúl. Cuando llegues a este punto, trata de no descocarte con el cemento, te vas a levantar como nuevo. La pienta es igual. Te lo dije, Francisco. Se hizo nepe. ¿Pero qué fue eso? El viento. Pero, espera un segundo. Esto se ha reventado, wow. Francisco, pero espera un segundo. Y se lastimó el otro. ¿Qué? La vi cayendo de este lado y colapsaron los otros lentes del otro lado. Por compresión, me imagino. No sé si se hizo una salchicha. Grábate ahí, ¿no? ¿Está grabando al menos? Sí, está grabando. Joder, macho, pero se dio fue. ¿Ven el protector cómo quedó? Ya pierdo, ole, weón. A ver, al menos quítaselo para decir, al menos nos vemos. Bueno, hay una manchita ahí leve, pero pasta de dientes. Wow. Ya pierdo, weón. Insta, tenés que hacer mejores protectores. ¿Qué es esto? ¿Ese era el original de la lista? No me jodas, weón. Qué basura. Bueno, estoy seguro que vos grabaste la caída de la otra cámara. Uff, esto es comunicación entre cámaras fue testigo. Sí, así que... La veo como triste, weón. No, mira, con ese único ojo es como un cíclope, ¿no? Pero también estuviste presente durante todo este proceso de cómo es crear el blog para otra persona en otro mundo, en otro mundo, en el mundo del deporte. Correcto. Correcto. La verdad es que muy agradecido, Cove. Falto decirlo que ahorita me sacó el teléfono. Aprovecha que estás grabando el video, no dejes de grabar. Y mientras tú grabas, hacemos este clásico juego que nos gusta de toda la vida. La cámara versión. Muy agradecido con el Francisco por ayudarme en todo el proceso de grabación y documentación de esta aventura. Uno de mis grandes motivadores e inspiración para regresar a este canal a darlo todo. Así que full power, que por cierto, esta jugadita le costó la cámara 360, pero bueno. Ahí quedó, ¿no? Que en paz de escada. Ay, Dios mío. ¿Qué más se puede decir en serio y durar? Ahí quedó como un video de 20 minutos, es el post-credito del post-credito.